Hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el cual voy a hablaros del cierre de Free Dogecoin, la plataforma para ganar Dogecoins, una página que es de los mismos dueños que FreeBitcoin, ha anunciado su cese de actividad, digamos que ya no podemos generar ingresos con esta página, todavía la página no está cerrada, nos han dejado unos días para poder solicitar los retiros y poder ingresar las ganancias o el balance que tuviésemos en nuestra cuenta. Aquí entramos en la plataforma de Dogecoin y lo primero que tenemos que hacer es ir al botón de retirar y seleccionar la cantidad de Doge que queremos, aquí en el instante, cantidad y le damos aquí a guardar nuestra dirección de monedero de Dogecoin y damos a retirar, es lo primero que tenemos que hacer. Los motivos por los cuales cierran es por el uso fraudulento de bastantes usuarios en los cuales hacían que Free Dogecoin tuviese muchísimas pérdidas y que fuese insostenible para sus dueños. Como he dicho, son los mismos dueños que los de FreeBitcoin y eso es una de las razones por las cuales han decidido cerrar Free Dogecoin, ya que van a dedicar todos sus esfuerzos a esta plataforma y que no les repercuta las pérdidas que están teniendo en Free Dogecoin pues con esa otra plataforma en la cual tienen mayores sistemas de seguridad y están más protegidos y bueno, eso al menos es una mala noticia. Lo primero que he dicho es retirar el dinero, si queréis entrar, si no lo sabíais y más información, aquí tenéis el comunicado y podéis leer de qué trata. Podéis traducirlo al español, está en inglés y podéis leer toda esta aplicación que os he dado pero un poco más detallada. Así que bueno, se cierra Free Dogecoin, malas noticias, retirar el dinero en cuanto podáis, va a tardar un tiempo, eso sí os lo aseguro. Yo llevo casi una semana esperando el pago porque imaginaros la situación que todo el mundo ha solicitado el retiro, así que es un momento de hacerlo cuanto antes y no perder el dinero. Así que desde aquí me despido, espero que os haya gustado el vídeo, que os guste el contenido del canal, si es así, suscribiros y nos vamos viendo aquí en lleno de tus bolsillos en siguientes vídeos. Adiós.